Parece claro que todo es más fácil contigo Tú eres Dios Que fuera de mí Si yo no te tuviera a ti Para confrontar la vida cada día Yo así podré existir No quiero ni pensar en una vida de falsedad Porque contigo todo era muy bien No quiero ni pensar que fuera de mí Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín Cualquier jardín Sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas Mi situación No era fácil No era fácil Pero clamé Y llegaste a mí Y llegaste a mí Y llegaste a mí Porque Paz Y llegaste a mí Sí, y llegaste a mí ереas Y llegaste a mí Y llegaste a mí Un jardín de rosas Un jardín de rosas Mi corazón, mi oración Es para ti No quiero ni pensar Ni en una vida de falsedad Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar que fuera de mí Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración Sea como la fragancia de un jardín No cualquier jardín Sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas Un jardín de rosas Un jardín de rosas